Anabel Pantoja ha vuelto a pronunciarse públicamente tras anunciar su embarazo. La colaboradora de televisión ha comentado que han sido cuatro meses muy intensos, inestables y sin poder contar nada, pero ahora ha llegado el momento de desvelar su felicidad por ser madre junto a David Rodríguez, con el que lleva poco más de un año de relación. Anabel ha añadido que su vida sigue y ha seguido en trabajos, viajes muy largos, eventos y conciertos y su bebé lo ha vivido todo. La influencer ha dado las gracias a su chico, su madre, su familia y su gente por apoyarla de una manera desmedida. Isabel Pantoja tampoco ha podido contener la emoción y ha publicado en su Instagram una fotografía junto a su sobrina.